Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Vicky de Kiyomi Queens y el día de hoy estaré enseñando el break dance de la canción Time. Si es tu primera vez en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Recuerda también que puedes seguirnos en nuestros Instagrams y etiquetarnos si ese tutorial te puede ayudar. En la parte superior derecha te dejaré el video en velocidad normal para que puedas platicar conmigo. No olvides que este tutorial está en Mirror, así que solo debes seguir. Empecemos. Para empezar con el tutorial de Jungkook, vamos a empezar de esta forma con los dos pies abiertos, el izquierdo presionado y el derecho de forma recta. Nos quedamos en esta posición en los tiempos 5, 6, 7, 8 y en el 1, 2, 3, 4 empezamos a caminar con nuestro pie izquierdo de esta forma. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cuando terminamos de pisar nuestro pie derecho, vamos a hacer el siguiente movimiento con la mano derecha. 1, 2, 3, 4. Vamos a dar un pequeño golpe hacia abajo y vamos a ir subiendo progresivamente en los tiempos 5 y 6. Lo que diríamos es 4, 5, 6, y. En el y de 6 vamos a simular tomar un refresco. Y para eso vamos a formar nuestra mano de esta forma, como si estuviéramos agarrando un vaso. Vamos otra vez. 4, 5, 6, y. Y estos movimientos los debemos hacer mientras estamos con nuestro cuerpo mirando hacia atrás, pero nuestra cabeza debemos girar hacia adelante de esta forma. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y. Vamos otra vez. 4, 5, 6, y. En los tiempos 7 y 8 vamos a sacar el dedo pulgar de esta forma y vamos a usar poco a poco nuestro labio. 3, 2, 3, 2, 3, 7, 8. ¿Ok? Estamos en el 6 y 7, 8. En el tiempo número 1 vamos a sacar nuestra mano derecha, de esta forma, con ayuda del cuerpo. ¿Ok? 7, 8, 1, 2. Y como vieron, para llegar a esta posición, primero debo de mover mi pie derecho y después mover mi pie izquierdo, juntando con el otro pie. ¿Ok? Estamos en el 7, 8, 1, 2. En el tiempo número 1, cuando estoy jalando con mi codo derecho, debo de llevar un poco mi pecho hacia adelante. De esta forma. Y progresivamente debo subir mi mano izquierda a la altura de mi cadera. 1, 2, y en el tiempo número 2, debo de meter mi pecho y sacar mis codos hacia adelante. ¿Ok? 1, 2. Recuerden que mis codos no deben ir así, pero deben simular ir de atrás hacia adelante. Vamos a ver. 7, 8, 1, 2. En el tiempo y de 2, vamos a hacer dos movimientos con las manos, que son estos. Primero vamos a llevar nuestra mano derecha hacia nuestro hombro izquierdo y vamos a hacer como si estuviéramos mutando algo. De esta forma. ¿Ok? Y después vamos a levantar ambas manos a la altura de nuestros hombros, mostrando las palmas. 2, que serían 2, y... Y al momento de hacer este movimiento con la mano derecha, vamos a llevar también nuestra mirada hacia la izquierda. ¿Ok? 2, y... Y la seguimos manteniendo ahí. Después, lo que debemos hacer es llevar ambas manos hacia abajo con un golpe. 3, 2, y... 3. Y en el 3, vamos a levantar nuestro pie derecho, de esta forma, y vamos a llevarlo hacia la derecha. ¿Ok? Y... 4. Y en el tiempo con número 4, también vamos a levantar nuestro codo derecho, otra vez, de esta forma. ¿Ok? Y los siguientes pasos se verían de esta forma. 2, y... 3, y... 4. En el tiempo número 5, debo de revisar mi mirada desde el frente, y voy a intercalar ambos brazos de esta forma. Voy a bajar el derecho y voy a subir el izquierdo. ¿Ok? 4, 5. Y al mismo tiempo, voy a llevar mi cuerpo hacia la derecha. ¿Ok? Vamos otra vez. Estamos en el número 4, 4, 5, 6. Vamos otra vez. 1, 2, y... 3, y... 4, 5, 6. Y en el tiempo número 7, vamos a llevar nuestro pie izquierdo atrás del derecho de esta forma. 7. ¿Ok? 6, 7. También vamos a llevar nuestra mano derecha a la altura de nuestro pecho, mostrando nuestra mano. Y nuestra mano izquierda debe de posicionarse diagonalmente hacia la izquierda, con la muñeca hacia arriba. ¿Listo? Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el ID 7, vamos a meter nuestro pecho hacia adentro. Esto debe pasar porque en el tiempo número 7, también debemos de simular llevar nuestro pecho hacia adelante, y en el ID 7, lo llevamos atrás. Y en el tiempo número 8, vamos a llevar nuestro pie derecho otra vez hacia la derecha, de esta forma. ¿Ok? 7, 8. Y al mismo tiempo vamos a llevar nuestra mano derecha, apuntando diagonalmente hacia la derecha. ¿Ok? 7, 7, y 8. Vean también que mi mirada cambia un poco hacia la derecha. No debo de girar totalmente hacia la derecha, sino simplemente de manera que ya voy a dar. ¿Ok? 7, y 8. Ahora vamos con el contexto. Empezamos en esta posición, con los pies separados, uno recto y el otro presionado. Ok, y contamos. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos con la segunda parte del cuerpo. Quedamos en el tiempo número 8 y lo que debemos hacer es llevar nuestro peso al pie izquierdo, levantando nuestro pie derecho y al mismo tiempo vamos a levantar ambas manos a la altura de nuestro pecho de esta forma y vamos a ir bajando progresivamente en los tiempos 1 y 2. ¿Ok? Lo que daría 8, 1, 2. Ahora vamos con los pies. 8, 1, 2. ¿Ok? Como pudieron notar, debemos llevar mi cabeza también hacia la izquierda dos veces. 1, 2. ¿Ok? Vamos a ver. 8, 1, 2. En el número 3, con mis pies, voy a llevar mi pie derecho hacia delante de mi pie izquierdo. En el y del 3, voy a levantar mi pie izquierdo de esta forma, pero para levantarlo también mi pie derecho va a girar un poco. ¿Ok? En el tiempo número 4, voy a patear con el pie izquierdo diagonalmente hacia delante. 4, y en el y del 4, voy a pisar hacia delante de mi pie derecho. En el y del 4. En los tiempos número 5, y voy a llevar mi pie derecho al lado de mi pie izquierdo, hacia la derecha. ¿Ok? 4, 5. Y en el y del 5, voy a llevar a mi pie en otra dirección. Es decir, mi pie primero estaba mirando en dirección hacia la izquierda, y ahora debo de llevarlo en dirección hacia la derecha, diagonalmente. Que se vería de esta forma. 5, y. Después del 1, 2, llevamos nuestro pie derecho hacia delante. 3, levantamos el pie izquierdo en el y del 3. 4, golpeamos. Y lo llevamos adelante. En el 5, lo llevamos a la derecha. Y en el y del 5, intercalamos el sentido del pie. ¿Ok? Ahora vamos con las manos. Quedamos en los tiempos 1, 2. Y en el tiempo número 3, voy a acomodar mi mano izquierda de esta forma en puño, mi mano derecha en nuestra cintura, en puño también. ¿Ok? Y en el y del 3, voy a golpear mi pie con mi mano izquierda de esta forma. 1, 2, 3, y. Un pequeño golpecito. ¿Ok? Y en el tiempo número 4, vamos a pear. Vamos a llevarnos de delante. Y repetimos lo que les acabo de decir. 5, y. Vamos otra vez. Como pueden ver, en el tiempo número 6, lo que voy a hacer es, con mi mano izquierda, de lo que estaba en puño, voy a señalar con un dedo, y voy a llevar mi hombro izquierdo hacia delante de esta forma. 6. ¿Ok? 6. Y al mismo tiempo, voy a llevar mi pie izquierdo cerca de nuestro pie derecho de esta forma. 5, y. 6. Como pudieron notar, no está tan atrás de mi pie, pero sí simula estar atrás. ¿Ok? 6. En el tiempo número y del 6, vamos a llevar nuestro pie derecho hacia la derecha de esta forma. Y. Y al mismo tiempo, vamos a sacar, apuntando con nuestra mano derecha, diagonalmente hacia la derecha. ¿Ok? Vamos otra vez. 5, 6. 6. Y. En el tiempo número 7, voy a llevar mis manos a la altura de mi pecho, de esta forma. 6. Y. 7. Y en el tiempo número 8, voy a simular acariciar mi cabeza. ¿Ok? 7. 7. 8. En el tiempo número 8. ¿Ok? Vamos otra vez. Y. 7. 7. Y en el tiempo número 8, simulamos acariciar nuestra cabeza. ¿Ok? 8. 8. Ok. Y al mismo tiempo, en el tiempo número 8, debemos de saltar. ¿Ok? 7. 7. 7. Vamos a llevar nuestro pie derecho, atrás de nuestro pie izquierdo, y en el 8, saltamos. 8. Como pudieron ver, como pudieron ver, no me muevo de mi posición, es decir, mi pie izquierdo va hacia la izquierda, y el derecho va hacia la derecha. 7. 8. La forma de nuestro cuerpo debe ser tratando de que nuestro pie izquierdo esté más recto que nuestro pie derecho, que nuestro pie derecho, y el derecho esté de manera diagonal. Nuestra cadera debe de ir en dirección hacia la izquierda. ¿Ok? Quedamos en el tiempo número 8. Y en el tiempo número 1, primero voy a explicar con las manos, vamos a llevar nuestras manos hacia abajo. 8. 1. Dando un pequeño golpe hacia abajo. 1. En el tiempo número 2, vamos a llevar ambas manos hacia arriba, de esta forma, y nuestra mano izquierda debe estar de esta forma, de manera diagonal, y nuestra mano derecha de una forma recta. ¿Ok? 1. 2. Y el movimiento de la mano derecha, simplemente va a ser más que todo con la mano, de esta forma, como si estuviéramos queriendo girar una tapa de una botella o algo. ¿Ok? 2. En el tiempo número 3, vamos a llevar nuestra mano derecha hacia arriba, y nuestra mano izquierda hacia abajo. 3. Pero debemos de, al mismo tiempo, dar un pequeño golpe, llevando nuestra mano derecha hacia adelante, y nuestra mano izquierda hacia atrás. Lo que daría, 3. ¿Ok? Voy a mostrar el estado, 3. 3. ¿Ok? Vamos otra vez. 1. 2. 3. En el tiempo número 4, vamos a hacer el mismo movimiento, pero intercalando nuestras manos. 4. Y lo que haríamos con los pies sería el siguiente movimiento. Vamos a saltar sobre nuestro pie izquierdo, y el único que se debe de levantar más es el derecho. ¿Ok? Vamos. 1. 2. 3. 4. Si algunos de ustedes bailaron la primera canción de Pick Me, el paso que estoy realizando se les va a hacer muy familiar. Lo que en sí consiste es en saltar en nuestro pie izquierdo. 1. 2. 3. 4. Y como notan, si bien mi pie izquierdo salta un poquito hacia arriba, el que se debe de levantar más es el derecho. ¿Ok? Y vamos a repetir. 1. 2. 3. 4. 4. En los tiempos número 5, 6, 7, 8, vamos a llevar nuestros pies hacia los cuscados de sobre. 5. ¿Ok? Y en el tiempo número 5, al momento de saltar, también vamos a llevar nuestra mano derecha a la altura de nuestro hombro de derecho. Y voy a formar una piscina. ¿Ok? 5. Y en el nivel 5, vamos a golpear a nuestra cadera, hacia nuestra cadera izquierda, de esta forma, y al mismo tiempo nuestra cadera izquierda se va a levantar hacia arriba. ¿Ok? 5. Y noten que no debo de llevar mi cuerpo hacia arriba, sino debo de mantenerla abajo y tratar de que mi cadera se mueva en ese sentido. ¿Ok? Sin hacer esta. ¿Ok? Siempre manteniendo nuestra rodilla derecha flexionada. 5. Y en el tiempo número 6, vamos a llevar otra vez nuestra cadera a su posición. inicial, y vamos a llevar ambas manos de esta forma, entrecruzadas y mostrarnos nuestros borsos. ¿Ok? 6. Y en el nivel 6, vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos con la cadera, de esta forma, pero nuestras manos en este momento van a salir hacia nuestros hombros. ¿Ok? 6. Y. 6. 6. Ok. Estamos en el 6. Y. En el tiempo número 7, nuestra cadera va a volver a su posición, y vamos a llevar nuestra mano derecha hacia nuestra cabeza, y nuestra mano izquierda al centro de nuestro cuerpo, de esta forma. ¿Ok? Y lo siguiente que vamos a hacer en los tiempos, y de 7, y en el tiempo número 8, es llevar nuestra pelvis hacia adelante de esta forma. ¿Ok? Vamos. Sin, dejando flexionado nuestro pie derecho. ¿Ok? 7 y 8, 7 y 8, 7 y 8. Ahora vamos con el camino. Nos quedamos en esta posición, número 8. 8, 8, 1, 2, 3, y 4, y 5, y 6, y 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, y 6, y 7, y 8. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, y 7, y 8. 1, 2, 3. Ahora vamos con la tercera parte. Nos quedamos en esta posición, en el tiempo número 8, y lo que debemos hacer primero es llevar nuestro pie izquierdo hacia el centro, y después juntar nuestro pie derecho a distinto. ¿Ok? Y el movimiento que vamos a hacer con las, con las hombros va a ser el siguiente. Nuestras manos van a permanecer a la altura de nuestras caderas, adelante de nosotros, de esta forma, y primero vamos a mover nuestro hombro derecho hacia adelante. Lo movemos hacia adelante, llevamos ambos hombros atrás, lo subimos, y con un golpe, bajamos. ¿Ok? Vamos otra vez. Llevamos nuestro hombro derecho hacia adelante, hacia adelante, ambos hombros hacia atrás, subimos, subimos, y bajamos. Y el paso sería siguiente. 1 y 2. ¿Ok? En el 1 llevamos nuestro hombro derecho hacia adelante, en el 1 los llevamos atrás, y en el 2 los llevamos adelante y bajamos. ¿Ok? 1 y 2. En el 1 y 2. En el 1 paso, al momento de hacer estos hombros, lo único que vamos a hacer es meter nuestro pie izquierdo al centro y nuestro pie derecho hacia adelante. 1 y 2. En este primer par de tiempos, 1 y 2, debemos de quedar en posición hacia la izquierda. Es decir, 7, 8, 1 y 2. ¿Ok? Y repetimos, pero ahora caminamos con nuestro pie derecho. 1 y 2, 3 y 4. Y como pudieron ver, en este otro par de tiempos debemos mirar hacia atrás. Y en el otro par de tiempos, que serían 5 y 6, vamos a mirar hacia la derecha. Y finalmente, en el tiempo número 7 y 8, vamos a terminar mirando hacia el frente. ¿Ok? Recuerden que en este primer par de tiempos, 1 y 2, vamos a comenzar primero con el pie izquierdo y después con el pie derecho. Es decir, 1 y 2. Y ya después vamos a comenzar con el pie derecho. 3 y 4. Vamos con el pie derecho otra vez. 5 y 6. Y terminamos otra vez con el pie derecho. 7, 8. Lo siguiente que queremos es llevar ambas manos hacia adelante, de esta forma, con un dedito hacia arriba. ¿Ok? 1 y en el tiempo y de 1, vamos a llevarlos hacia los costados. 1 y. ¿Ok? En el tiempo número 2, vamos a regresar. Y vamos a colocar nuestras manos de esta forma, mostrando el torso de la mano. ¿Ok? 1 y 2. En el pie de 2, vamos a llevar nuestras manos hacia abajo, pero también nuestro cuerpo debe de flexionarse un poco de esta forma. Y. ¿Ok? 2 y. En el tiempo número 3, vamos a permanecer en esta posición, y vamos a llevar nuestra mano derecha hacia la derecha de esta forma, de manera diagonal. En el 3. En el nivel 3, vamos a volver a su posición inicial, solo que con un dedito. En el tiempo número 4, vamos a levantarnos, y vamos a llevar nuestras manos a la altura de nuestro pecho de esta forma. Y al mismo tiempo, vamos a ir bajando poco a poco. ¿Ok? En los tiempos 5, 6. Vamos otra vez. 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6. Bajamos. Y 7, 8 los acomodamos hacia arriba. Recuerden que nuestras manos no deben ir por afuera, sino deben ir por adelante. 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ahora vamos con el contigo. Nos quedamos en el 7 y 8. Y vamos. 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, 7, 8. 5 y 6 y 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Nos quedamos en esta posición. 7, 8. Vamos a esperar ahora 4 tiempos en esta posición. 1, 2, 3, 4. Y en el tiempo número 5 vamos a extender nuestra mano izquierda de esta forma, levantando nuestra muñeca. Hacia arriba. Ok. 5. Y también vamos a llevar flexionando nuestros pies, nuestro pie izquierdo hacia atrás de esta forma. En el y de 5 vamos a ir metiendo poco a poco nuestro brazo izquierdo y vamos a ir caminando con nuestro pie derecho hacia la derecha de esta parte. Sin separar mucho mi pie derecho del pie izquierdo. Es decir, no esto, sino solo un poquito. Ok. Y en el tiempo número 6 vamos a llevar nuestro pie izquierdo hacia adelante de esta forma. Y como pueden ver, mi mano izquierda va a ir adelante de mi cadera de esta forma. Ok. 5 y 6. Y al mismo tiempo voy a dar un golpe con mi mano derecha hacia abajo. En forma de una pistola. 6. 6. Ok. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4. 5. Y 6. En el tiempo número 7 voy a llevar mi pie derecho hacia la derecha. Y también voy a llevar mi mano derecha hacia arriba de mi cabeza, simulando acariciarla. Ok. Y al mismo tiempo vamos a ir a hacer este movimiento con la mano izquierda. Ok. De manera circular la llevamos primero hacia la derecha diagonalmente y de manera circular se va otra vez hacia la izquierda. Ok. 6. 7. Ok. 6. 7. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4. 5. Y 6. 7. En el tiempo número 8 vamos a girar y en el tiempo número 1 vamos a llegar a nuestra posición. 7. 8. Y en el tiempo número 8 giramos con nuestro pie izquierdo y en el tiempo número 1 llegamos. Ok. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4. 5. Y 6. 7. 7. 7. Como pudieron ver en el tiempo número 1 llego con mi pie derecho y mis manos deben ir al lado de nuestro pie. Ok. En el tiempo número 1. En el tiempo número 2 vamos a hacer este movimiento con el movimiento con la cabecita. 2. Y en el 3, 4 vamos a bajarla poco a poco. Esto se debe que debemos de estimular el sombrero que lanza el otro integrante TV3. Ok. Ok. 7, 8, 1, 2, 3, 4. En el tiempo número 4 vamos a flexionar un poco ambos pies porque debemos de saltar para llegar después a nuestra posición. Ok. 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 En este salto deben de ver que si bien saltan los dos, el que se debe de llevar hacia arriba es nuestro pie derecho porque este pie es el que va a caminar los siguientes pasos. Ok. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4. 4. Ok. Como pudiera notar, mi mano derecha la debo de llevar arriba también, pero no hacia la altura del hombro, sino solo de esta forma. Recta. Ok. 4 y y caminamos. 5. Caminamos primero con el pie derecho y al mismo tiempo vamos a flexionar nuestra mano derecha hacia arriba de esta forma. Ok. En los tiempos 5 y 6. 3, 4, 5, 6. Y caminamos de esta forma. 5 y 6. Ok. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4, flexionamos y levantamos y caminamos. 5 y 6. En el tiempo número 7 vamos a llevar nuestro pie izquierdo hacia la izquierda de esta forma y vamos a llevar la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vamos a llevar ambas manos hacia delante. Ok. 6, 7, y. Ok. De lo que están extendidas nuestras manos, vamos a flexionarlas hacia nuestros hombros en forma de puño. 7, y. Y en el día 7 vamos también a llevar nuestro pie izquierdo hacia el lado de nuestro pie derecho. Ok. Vamos otra vez. 5 y 6. 7. Y. Como pudieron notar, también debo de simular llevar mi cabeza hacia abajo y devolverla hacia arriba en el y de 7. 7, y. 7, y. Ok. En el tiempo número 8 vamos a llevar otra vez nuestro pie izquierdo hacia la izquierda de esta forma. Y mis brazos van a ir de manera diagonal. diagonal. Ok. Nuestro brazo derecho hacia arriba y nuestro brazo izquierdo hacia abajo de manera diagonal. Ok. 7, y. 8. En ese tiempo del 8 también vamos a bajar un poco la cabeza de esta forma. Y nuestro torso también debe de bajar un poco, pero no mucho. 7, y. 8. Y en el y del 8 vamos a devolver nuestro pie izquierdo hacia la derecha y vamos a intercalar nuestros brazos de esta forma, pero la diagonal ya no debe ser tan grande, sino un poco más recta, pero de la misma forma, de manera diagonal. Ok. En el y del 8. Voy a repetir desde que llegué a esta posición. 1, 2, 3, 4, y. 5, 6, 7, y. 8, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ahora vamos con la última parte del core, en donde quedamos en esta posición, en el 8. En el tiempo número 1, vamos a llevar nuestras manos a la altura de nuestros hombros y arriba del pecho, de esta forma, y vamos a abarcarlas de esta forma, solo dos veces. En el tiempo número 1, en el 1, vamos a agarrar la chaqueta que tengamos en este momento, o la colera, y en el tiempo número 2, vamos a levantarla. ¿Ok? Vamos otra vez. 8, 1, y agarramos, dos levantamos. ¿Ok? Con los pies sería el siguiente movimiento. 8, 1, sacamos nuestro pie izquierdo, en el y juntamos, y en el 2 sacamos el pie derecho. 1, 2, 1, ok? Vamos otra vez. 8, 1, y 2. Como pudieron ver, primero en el tiempo número 1, mi cuerpo está en dirección hacia la izquierda, y en el tiempo número 2, está en dirección hacia la derecha. Después de haber llegado al tiempo número 2, lo que debemos hacer es, primero levantar nuestro codo derecho, de esta forma, hacia arriba, y de manera circular llevarlo hacia atrás, y levantar nuestro codo izquierdo. ¿Ok? Vamos otra vez. 1, y 2, y 3, y 4. Voy a ponerme de costado, de ambos lados, para que pueda entender un poco mejor la dirección de los brazos. ¿Ok? Vamos. 1, y 2, y 3, y 4. Vamos otra vez. 1, y 2, y 3, y 4. 1, y 2, y 3, y 4. Al momento de realizar ese movimiento con los brazos, lo que debo de hacer con el pie derecho es llevarlo primero hacia adelante, y después llevarlo hacia atrás. ¿Ok? 1, y 2, y 2, y 3, y 4. Junto con nuestros brazos debería de esta forma. 1, y 2, y 3, y 4. Después de esta posición de número 4, en el y del número 4 debemos de levantar nuestro pie izquierdo, de esta forma, y nuestras manos las debemos de colocar con la palma hacia adelante. 4, y 4, y 4, y 4. En el y del número 5, ahora vamos a saltar sobre nuestro pie izquierdo, y vamos a patear con nuestro pie derecho de esta forma. 5, 4, 5. Lo único que debemos hacer es intercalar dos pieza. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo vamos a hacer este movimiento de manera circular con ambas manos. ¿Ok? 5. El golpe del tiempo debe estar abajo. 5. ¿Ok? Todo junto, se ve ya de aquí. 4, 5. ¿Ok? Otra vez. Desde acá. 4, y 5. Y en el tiempo número 6, vamos a llevar nuestra mano derecha hacia delante de nuestra cadera de esta forma. ¿Ok? Los siguientes pasos que voy a explicar van a ser solo con los pies, y voy a comenzar con el pie derecho. ¿Ok? Vamos a pisar en el tiempo número 6. Desde ese tiempo, vamos a comenzar a mover nuestro pie derecho. Primero, vamos a posicionarlo en punta, como pueden ver. Y después vamos a pisar, sacando el talón hacia abajo. ¿Ok? Después, vamos a pisar sobre el talón, levantando nuestra punta del pie derecho. Y de ahí vamos a levantarlo, y vamos a volver a caer en el tiempo número 7. Todos esos pasos deben estar entre los números 6 y 7. ¿Ok? Le vamos a traer punta, sacamos talón, talón, levantamos, punta. ¿Ok? Punta, sacamos talón, encima del talón, levantamos, y punta. Algunos miembros de BTS solo mueven este pie en particular, principalmente, que serían pam, 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 pam. Pero hay otros miembros también de BTS, que juegan también con el otro, y eso sigue. ¿Ok? Mientras este hace punta, este hace punta, este hace punta, este hace punta, ¿ok? Y de ahí vamos a pisar otra vez nuestro talón, mientras este también está en punta. ¿Ok? ¿Ok? caer en esta posición con nuestros dos talones hacia adentro. Y así, lo que más que todo debemos de lograr es primero tener este tipo de cara, después esta cara, después la otra, y después la otra. Dependiendo si el talón está abajo, o si el pie está en punta, siempre debemos de tratar de mantener esa mirada de los pies. ¿Son juntos? Son juntos. ¿Ok? Juntos. 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 ¿Ok? Este movimiento de los pies es muy, muy rápido. Es por eso que necesita mucha práctica, y con mucha práctica sé que lo van a lograr. ¿Ok? Vamos otra vez. Seis. Y siete. ¿Ok? Todo este cambio de pies lo debemos de lograr entre el número seis y siete, recuerden. Seis. Seis. Y siete. ¿Ok? Y al momento de hacer todo este movimiento de los pies, debemos de mantener nuestras manos en este lugar. Nuestra mano en diagonal hacia la izquierda, y nuestra otra mano adelante de nuestra cadera. ¿Ok? Al momento de llegar al tiempo número siete, vamos a bajar nuestra cabeza hacia abajo. Y en el tiempo número ocho vamos a subir. Siete. Ocho. Y en el tiempo número uno vamos a saltar sobre nuestro pie derecho, y vamos a patinar con nuestro pie izquierdo de esta forma, dando un puño hacia delante con nuestra mano izquierda. Siete. 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 Ocho. Un. Dos. Y tres. Cuatro. Vamos a jugarla aquí. Ahora vamos con el conteo de la última parte Nos quedamos en el 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4